Encontramos el sombrero del duende Ceci, mira ¿Qué cosa? El duende dejó un sombrero Y es verdad, mira que donde se fue correndo por todas las manos que están allá Vamos a ver, vamos a ver No, mira, tú no puedes hacer algo No, vamos a ver, tú ya ves el sombrero, ven, ven, ven Mira, Ceci No, yo no quiero ir Mira, ahí está el duende, se escondió y dejó el sombrero ¿Será porque dejó? Porque algo no va a poder pasar aquí No sé, póntelo, póntelo No, yo no me pongo el autónomo No, tú, 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 tú ¿Tú crees que el duende va a venir por su sombrero? Mira quién está allá Sí, parece que es un monstruo Sí, y está dormido Vamos a atraparlo Vamos a levantarlo, vamos Vamos, vamos Ayúdame, ayúdame, ayúdame ¿Qué le pasó, Ceci? Este viejo me atrapó y no me deja salir, mira, mira No puedo, no me deja, no, llúgueme por favor ¿Tú crees que mis amigos me pudieron liberarme del cangrejo? Veníamos por este parque y nos dimos cuenta que había muchas malas vibras Nos dijeron que en esta cabaña muy misteriosa estaban ocurriendo cosas hasta que yo le dije que él vaya Y después de ir, ni sabes lo que ocurrió, comenta si quieres saberlo ¿Qué está haciendo? ¿Pero con quién está peleando? Está peleando con César, pero César es muy bueno Ahorita le voy a decir que no, porque César es bueno ¡Ya está teniente! ¡César, oye, oye! ¡No, no! ¡Oye, César, oye! ¡No, pero ¿por qué? ¿Por qué le estás entendiendo? Porque César es bueno, yo no sé por qué le estás entendiendo César es bueno, César es bueno ¡César, oye, oye! ¡Oye! Ceci, ¿te diste cuenta de quién está allá? ¡Sí, yo, Natania! ¡Es el duende! Sí, Ceci, ¿me escuchas? No damos mucha huella para atraparlo, ven, ven, ven No, Yonata, ni es mala idea, no vayamos No, sí, mira, que está de espada, atrapémoslo ¡Uy, Yonata, pero escondámoslo porque no puede ver! ¡Ven, ven, ven! Y mira que se dio cuenta que lo estamos viendo Sí, 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 espérate Vamos, que se va, se va, cómodo, cómodo ¡No, Yonata, te diste, no! Ya se fue el duende, se escondió, viste, yo te dije Pero viste lo que dejó ahí ¿Qué dejó, qué es eso? Es un anillo de oro ¡Y, mira, Ceci! ¡Guau! No, pero no lo toco Sí, Yonata, pongámoslo No, 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 Ceci, no, espérate, no ¿Qué vas a hacer? No, cuidado Ceci, ¿qué te pasa? Ceci, cuidado ¡Ey! ¿Qué te pasa? Por fin llegamos al parque encantado No, Yonata, toda la gente dice que este parque está echistado No, Ceci, pero podemos aprovechar los huevos, mira No, Yonata, no vayamos Sí, los huevos, mira, aquí ven, 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 ven ¿Qué te dices? Cuéntame lo que está ahí No, no veo nada No, no, no dirá No, 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 esper It's not No, no learning Noれない No, 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 net Gracias por ver el video.